Concluíamos el fragmento anterior con la crítica de la ideología de Estado establecida como principio constitucional en el preámbulo y en los artículos 5º y 39 de la reformada Constitución de 1992 y que se mantienen en letra y en espíritu en la Constitución actual de la isla. Decíamos que la definición de esa ideología de Estado como marxista-leninista ata todavía el aparato de legitimación del socialismo cubano y sus políticas educativas, culturales, ideológicas a la experiencia y el referente estalinista y soviético. El marxismo-leninismo, como sabemos, fue desarrollado teórica e ideológicamente durante la Unión Soviética de Stalin y se mantuvo vigente como ideología de Estado en la Unión Soviética y en la mayoría de los socialismos reales de Europa del Este hasta 1989. Ese marxismo-leninismo, como sabemos, tiene una serie de componentes, el materialismo dialéctico e histórico, el comunismo científico, la economía política del capitalismo y del tránsito al comunismo, luego de la etapa de transición socialista, el ateísmo científico. Esos son componentes de una cosmovisión, de una concepción del mundo que ha sido sumamente criticada no sólo por las corrientes liberales, conservadoras, republicanas, hegemónicas en las democracias occidentales, sino que ha sido duramente impugnado por las propias tradiciones críticas del marxismo occidental. Pensemos en la crítica que hace la escuela de Frankfurt o las corrientes postestructuralistas y postmodernas en Europa de los años 80 para acá. Pensemos en las críticas muy elocuentes, muy rigurosas, de algunas corrientes del propio marxismo crítico latinoamericano, como por ejemplo las corrientes del marxismo latinoamericano que se derivan de la obra del importante marxista peruano José Carlos Mariátegui, o las corrientes ya más claramente alineadas en el trotskismo latinoamericano que tiene por ejemplo en el trotskista argentino Nahuel Moreno a uno de sus autores más fecundos y más persuasivos. Pensemos por ejemplo en toda la recapitulación del marxismo crítico latinoamericano que están haciendo en los últimos años Horacio Tarkus o Elías José Palti, veremos que en esas tradiciones el marxismo leninismo queda retratado como una formación discursiva, sumamente rígida, ortodoxa, dogmática, que le dice muy poco, interroga muy poco a la complejidad social que vivimos en nuestros días. Bien, si la ideología de Estado en Cuba está formulada desde esos términos rígidos, lo que deberíamos preguntarnos no tanto es la validez o no que posee dicha ideología, sino el principio constitucional mismo que permite que cualquier corriente teórica alcance el rango de ideología de Estado. En la reforma de 1992, como sabemos, a la afirmación de la ideología de Estado dentro del marxismo leninismo, se le agregó la afirmación constitucional del pensamiento y el ideario de José Martín. Como sabemos, el intento de esa reforma constitucional fue compensar la afiliación en el marxismo leninismo soviético con una identidad nacional, una conexión, digamos, con las tradiciones intelectuales y políticas del nacionalismo revolucionario cubano, destacando dentro de esa tradición, naturalmente, a José Martí como una figura central. Tendríamos que preguntarnos, además de la... dentro de este cuestionamiento del marxismo leninismo como ideología de Estado, ¿qué significa esa conexión forzosa entre el pensamiento marxista y el pensamiento martiano? ¿Qué tipo de relación podría establecerse entre las ideas de Karl Marx y José Martín? Evidentemente no es una relación compensatoria. Karl Marx fue un comunista del siglo XIX y José Martí fue un republicano del siglo XIX. La relación que habría entre la ideología de ambos sería más bien contradictoria. Y el propio José Martí, como sabemos, lo dejó escrito en su nota necrológica de marzo de 1883, enviada al diario La Nación, en la que Martí elogiaba el intento de marx de movilizar a los obreros europeos en contra de las injusticias del capitalismo, pero pensaba que el método escogido, que era la lucha de clases, no era el más conveniente. A eso Martí le llama echar a unos hombres sobre los otros. Habla incluso de un proceso de abestiamiento. Un abestiamiento que no sólo para Martí estaba ligado al capitalismo, sino al método de lucha emprendido por los fundadores del comunismo. Así que la conciliación entre las ideas de Marx y las ideas de Martí es difícil, por no decir imposible. Pero incluso deberíamos llevar la crítica y el cuestionamiento de la ideología de Estado en Cuba más allá. Deberíamos llevarla al corazón, podríamos decir, del principio constitucional totalitario en Cuba. ¿Por qué una figura como José Martí adquiere estatuto de ideología de Estado en la Constitución cubana? Creo que pocos pondremos en duda las virtudes de José Martí como escritor, como renovador de la expresión modernista en poesía, en crónica, a fines del siglo XIX, en América Latina. Y pocos también pondremos en duda las virtudes de José Martí como organizador de la guerra, como político del siglo XIX. Pero tendríamos que preguntarnos por la profundidad del diálogo que establece el pensamiento republicano decimonónico de Martí con la complejidad y pluralidad civil de las sociedades contemporáneas. La sociedad contemporánea cubana, que comienza a organizarse cada vez más bajo el paradigma multicultural, encontraría muy pocas respuestas en la formulación republicana por momentos postétnica de la identidad nacional que propone José Martí. ¿Por qué un republicano del siglo XIX adquiere estatuto constitucional de ideología de Estado para regir una sociedad compleja del siglo XXI? Y si es José Martí, ¿por qué no otro pensador político del siglo XIX o del siglo XX cubano? ¿Por qué no José Antonio Saco o Enrique José Barona? ¿Por qué no Antonio Guiteras, un socialista democrático de la primera mitad del siglo XX? ¿Por qué no Jorge Mañá o Fernando Ortiz, dos republicanos también del siglo XX, pero que se aproximaron un poco más al diálogo con la complejidad social de una comunidad como la cubana a principios del siglo XXI? Creo que estas son preguntas que permitirían articular una crítica, un cuestionamiento a fondo del principio constitucional de la ideología de Estado en Cuba. Muchas gracias.